¡Suscríbete al canal! Estamos dando comienzo ya a noticias de la región por Canal Provincial de Telerred, una hora prácticamente, 55 minutos de resumen de noticias de toda la jornada, aquí para que ustedes comiencen a palpitar, le vamos a adelantar los titulares. Naftazo, dos aumentos en una semana, el litro de Nafta Super en YPF está a 616 pesos, Infinia Diesel 653 pesos, llenar el tanque hoy cuesta 25 mil pesos en promedio. San Miguel, cajeros sin efectivo, largas filas para conseguir dinero, muchos cajeros fuera de servicio, hablamos con los jubilados. La inflación no da tregua, fuimos a José C. Paz, frutas y verduras, la danza de los precios, la gente busca ofertas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el aumento de los combustibles es un aumento que tiene una referencia primordial. ¿Por qué? Porque detrás del aumento de los combustibles vienen otros numerosos aumentos relacionados con el combustible. ¿Por qué? Porque con los combustibles funcionan los vehículos y los vehículos se utilizan para distintas, numerosas diría, actividades de trabajo comerciales. Por eso, lamentablemente, tenemos que anunciar que ya se sumó YPF a la suba de precios que se aplicaron las petroleras, dijimos, privadas. En este caso, tras el salto del dólar oficial que entró en vigencia este miércoles, algunos precios se actualizaron casi al mismo tiempo que las operaciones en el mercado cambiario. Es el caso del precio de la NAFTA. A pocas horas del debut del nuevo precio del dólar, Shell confirmó un aumento promedio del 37% en el precio de combustible. Para que ustedes sepan, en Capital Federal o en Cava, la NAFTA Super Shell está alrededor de 760 pesos. Y la B-Power Diesel, 864 pesos. Una verdadera, yo diría, locura. No sé si me quedo corto. Por eso, hoy le siguieron los pasos la Petrolería Estatal YPF en la provincia de Buenos Aires con una suba del mismo tenor que incrementó los valores del surtidor desde esta madrugada. Estos incrementos que se descuentan se terminarán por generalizar, dado que YPF es la marca dominante del mercado. Se van a sumar al 30% que habían aplicado las empresas el viernes pasado en la previa a la asunción de Javier Milley. De esta manera, contemplando también el último aumento de las semanas anteriores, cuando la NAFTA había hilado una suba de 10% después del Balotage, que se sumó a su vez a otro incremento anterior del 9,6% a principios de noviembre. El combustible prácticamente duplicó su valor en menos desde principio del mes pasado. Y ya se ubica mucho más cerca de los valores internacionales que rondan un dólar por un litro de combustible. Valores a la actualidad, la NAFTA Super 616 pesos, la Premium 753, la Diesel 653 y la Diesel Premium 791 pesos. Muy bien, y seguimos recorriendo la ciudad, específicamente los cajeros. Y es realmente lamentable lo que está pasando, porque hay largas filas para conseguir dinero. Muchos cajeros fuera de servicio, nosotros hablamos con los que más lo sufren, que son los vecinos y los jubilados. Bien, los vecinos se comunicaron a 1177777 para contarnos acerca de la situación que se está viviendo aquí. Muchísima gente. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay mucha cola? Mucha cola, no, está mal esto, está mal organizado. Ahora, hace un calor terrible, ustedes están aquí. Sí, está hace, ¿cuántos, qué? Vinimos dos veces, ¿no? Dos veces. Dos veces, ¿qué? ¿Necesitan sacar efectivo? No, venimos a cobrar la jubilación. ¿Y todavía no los atendieron? No, no. Mirá, está cerrado el banco, ¿eh? ¿Y ahora qué hacen? ¿Le dieron los números? No, ni te... ni números. Cristina ya cobró, seguro, con el chequecito, ¿viste? No, no es... ¿Eh? ¿Siempre pasa lo mismo? No, acá somos unos pelotudos, hablando en criollo. Calor terrible, y ustedes aquí... Unos pelotudos. Sí, sí, tiene razón. Señor, ¿cuánto hace que está esperando? ¿Lo mismo? Sí, lo mismo. Yo vine con el señor acá, vine a las dos de la tarde, me tuve que ir. Volver de vuelta acá, y soportar de vuelta todo esto, lo que están acá. Hay una falta de consideración de las autoridades, tanto municipal o del banco, para que nos trate de esta manera. ¿Salió nadie para explicarle, para gil? No, no va a salir. ¿Qué explicación te va a dar? Nos contaron que hubo gente que se descompuso. Sí, hubo una señora acá, lo tuvieron que llevar de urgencia. ¿A quién le importa eso? ¿A ellos? ¿A quién le importa? Bueno, sí, de hecho nos llamaron, estábamos en otro banco con otra cola también similar. Bueno, dígame, ¿esto pasa siempre acá? Bueno, no, últimamente pasa, pero anteriormente no pasaba. ¿Una jornada calurosa ustedes acá afuera, al rayo del sur? No queda otra. ¿Se descompuso una señora, me contaron? Sí, seguramente que sí, porque hacía mucho calor. Pero, bueno. Muchas gracias, ¿eh? Señora, acompañando, también haciendo la cola, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Acompañando aquí? No, vine a cobrar la misma. Sí. La verdad que también, soportar el calor. Sí, porque hoy se vino el mediodía y daba vuelta la manzana. Dos señoras se descompusieron, no una. Es increíble eso. Es increíble acá. ¿Desde lejos? Eh, para el lado de Moreno. Bueno, muchas gracias por su testimonio. Gracias a ustedes. Señor, ¿cómo le va? ¿También haciendo la cola? ¿Esperando? Y sí, lamentablemente. Esto de vivir con el calor, ¿qué hace? Y las largas colas. Sí, hay que armarse de paciencia, ¿qué vas a hacer? No, no queda otra. No hay que quejarse. Si alguien te escuchara y te solucionara los problemas, estaría bueno. Estamos nosotros para reflejar la situación. Dale, dale. Bueno, ojalá, ojalá que se escuche y que esto cambie, porque este banco es un desastre. Muchas gracias, señor. Bueno, dale, dale. Que tenga buen día. Bueno, así escuchamos el testimonio de las personas que están aquí esperando al rayo del sol. Ahora en una sombra, pero recientemente con fuertes situaciones bastante complicadas para su salud, como es el calor. Y de hecho nos decían que dos personas se descompensaron en esta larguísima, larguísima fila. Y claro, todas las cosas se agravan cuando vienen las fiestas porque la gente quiere comprar elementales. Yo creo que el alimento es lo más importante de todo y específicamente nos referimos a las frutas y verduras. donde, ¿qué va a comer una ensalada de fruta ahora en las fiestas? Con el precio al que están. Alguna ensalada que acompañe la carne. Por eso nosotros con un móvil hicimos un monitoreo en la ciudad de José de Paz y la gente nos decía lo siguiente. Señor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué viene a comprar, verdad? Ya compré, sí. ¿Qué compró? ¿Qué está llevando de rico? Un poquito. Unos duranos, zucchini, lechuga y tomate. Bueno, ¿cómo ve los precios? ¿Hay que caminar para buscar oferta? Sí, aumentó un poco, pero por ahora, vamos a ver si después. ¿A cómo le va? Buen día. Al buen día. ¿Qué lleva entonces? No se pueda, ¿eh? ¿Qué está llevando? Lo mismo. Lo mismo, claro, bueno. No se puede, acá sí. Hay que caminar y buscar precios, ¿no? Exacto, es verdad. ¿Qué es lo que más consume en el mes? ¿De verdura o fruta? Y un poco de todo. ¿Va variando? Tomates para la ensalada, lechuga, durazno, banana, esas cosas, papas, cebolla, todo eso. ¿Es algo que dejó de comprar porque está muy caro? Ahora todavía no. Muchas gracias, muy amable. Vamos a ver más adelante. Gracias. Bueno, seguimos hablando con la gente y así, estas son las realidades, ¿eh? De las personas que vienen, que buscan, que caminan, que buscan precios y que también buscan la alternativa. Si hay algo que no se encuentra o está muy caro, realmente se busca la alternativa. Buen día, señora. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué estás llevando? Un poco, veo las ofertas, banana. Ah, mirando. Sí, mirando. Bueno, ¿cómo ves los precios? ¿Cómo haces en la economía del hogar? ¿Hay que ajustarse? Sí, justamente, así, así, buscando ofertas. ¿Cuántas son en la familia? Somos seis. Presupuesto, ¿no? Presupuesto, sí. ¿Cómo haces? Digo, vas rotando, viendo si no hay algo, si está muy caro, compro otra cosa. Ah, sí, lo que encuentro oferta, compro acá y si no, busco la oferta en otro lugar. Bueno, señora, buen día. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, venga, acérquese. ¿Qué está llevando? Por ahora, limones. Vamos a ver qué más. ¿Cómo ve los precios? Caros en todos lados, muy... ¿Hay que caminar para conseguir oferta? Sí, podés caminar, sí. Nosotros somos jubilados y... Ya no nos dan las piernas. Ya no nos dan las piernas para caminar tanto. Bueno, y usted también, ¿no? Ayuda en esta búsqueda. Hay que arreglarse, ¿no? Sí, hay que arreglársela, hay que acomodarse los precios que están viniendo. Pero todo, no aumentó el dólar y todo aumenta. ¿Qué problema hay? No sé. ¿Qué es lo que más lleva en frutas y verduras? Sí, ahora vemos papas, tomate, no sé, cebolla. Las cosas comunes, pero aumentaron un montón. Es impresionante. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, así escuchamos el testimonio de la gente. Que camina, que busca ofertas, que le busca la vuelta para poder, bueno, consumir frutas, verduras y hortalizas. Y así lo reflejábamos. Y ahora es momento de ir a noticias en formato breve y en placas. Mecheras en acción. Por si faltaba poco, el dinero no alcanza. Y claro, el trabajo de estas mujeres que en Gran Burr, una cámara las detectó. Una buscaba prendas, la otra simulaba que se las probaba. Lo peor de todo es que robaban con un nene de cuatro años, que ustedes lo ven ahí. Una modalidad que crece en todo el país, en especial el conurbano bonaerense. Comerciantes de la zona están alerta ante esta ola de robos. Esto ocurría en un comercio de ropas de la ciudad de Gran Burr. Vamos a ir a una próxima nota antes del corte. Navidad solidaria. Papá Noel visita las jugueterías y ayuda a los más necesitados. Nosotros visitamos una de ellas en el distrito de José C. Paz. Bien, nos encontramos con Tamara, precisamente en una tradicional juguetería de José C. Paz. Y el espíritu navideño se siente por todos lados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que está llegando Navidad. Muy contentos. Bueno, y Papá Noel se está preparando. Y además, ¿ustedes tienen un lugarcito especial para dejar la cartita o no? Sí, este año pusimos la cajita para que nos pongan la cartita de Papá Noel. Y estamos haciendo un sorteo también con esas cortitas. Una vez que venga Papá Noel, el próximo lunes, calculo que ya hacemos ese sorteo. Bien, bueno, los papás, las mamás, los tíos, los abuelos ayudan a Papá Noel y vienen a ver, ¿no? A ver los juguetes. ¿Cómo está el tema? Tenemos variedad de juguetes, bastante. Para chicos recién nacidos, primera infancia. Tenemos bicicletas, karting. Bueno, hay variedad. Para nena, nene. ¿Cuál fue el juguete de moda este año que todos están pidiendo? Están pidiendo muchos Sonic. Sonic y, bueno, también patines y roller. Patines y roller. Pero para varón, muchos Sonic están pidiendo. Bueno, a veces piensan toda la familia. ¿Los juegos de mesa también salen? Sí, el juego de mesa es tradicional. Ese siempre sale. Bueno, cuéntame, ¿industria nacional, importados, tenés todo? Tenemos todo. Tenemos nacional, importado. Obviamente que sale más lo nacional, que hoy en día es un poco más barato que algo que es importado. ¿Le ayuda, Papá Noel? Sí, sí. El juego de mesa siempre está. Bueno, hablemos de precios, a ver. Tenemos juego de mesa de damas, ajedrez de madera, que están buenos, o sea, queda firme la mesa, desde 6.000 pesos. Después tenemos, bueno, Monopoly, que ya es un poco más caro. Tenemos el ludo, esos juegos de mesa que siempre salen, desde 4.000, 3.500, rompecabezas de 2.000 pesos, de 150 piezas. ¿Los juguetes más vendidos, los más pedidos? Y lo que más también mucho piden es Barbie, por ejemplo, Barbies articuladas de 5.000 pesos. Bien, bien. Bueno, justamente la parte solidaria también se siente aquí en este caso, ¿no? Porque ustedes están colaborando con un comedor. Sí, este año también vamos a hacer eso. Estamos muy contentos. De paso aprovecho para pedirlos a todos ustedes que están del otro lado. Vamos a ayudar al comedor Los Angelitos donando un juguete, algún juguete que esté en buen estado, usado, que ya ese hijo, sobrino, nieto no use, que lo traigan. Y nosotros lo vamos a estar llevando el día 18 para el comedor Los Angelitos. Así que gracias. Bien. Felicidades por eso. Y otra cosa, digo, ahora bajamos a la realidad también dura. Por cierto, las listas de precios llegan con mucho aumento, ¿no? Ay, tengo a la mañana un precio, tengo a la tarde otro. Cada dos días, desde, bueno, nada, después de las elecciones estamos así. ¿Y más o menos en qué porcentaje se suman? Y tenemos un aumento de... Después de las elecciones empezamos con un 7, un 10, un 15, y justamente hoy, justamente hoy, tenemos un aumento de un 30 directamente. O sea que nada, no sé, vamos por un 60 ya casi. Muy bien, vamos a ir a un corte entonces, señor director. Usted dispone de las cámaras. En un ratito volvemos con más noticias de la región. Yamaní, una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en la comercialización de productos de la línea Coca-Cola. Con gran arraigo territorial y desde nuestro centro logístico principal en Cuartel Quinto, brindamos un servicio de excelencia a 2.500 clientes en 5 municipios. Escanea el código QR para más asesoramiento. Yamaní, la evolución está en nuestro ADN. Fábrica de aberturas Mateo, 30 años en el rubro, brindando asesoramiento en aberturas con la mejor calidad en rejas, interior de placard, cerramientos, persianas, puertas plegadizas y puertas inyectadas de calidad. Alta prestación en ventanas y colocación en obra. Encontranos en Hipólito Yrigoyen, esquina Mateo Bot. O comunicate al 11-26-92-12-14. Fábrica de aberturas Mateo. Baterías Liba, 35 años a su servicio. Nos dedicamos a la venta de baterías de todo tipo, garantizadas y con control de calidad. Baterías Liba, reforzadas para máquinas viales, camiones, colectivos y automóviles. Nuestras primeras marcas son Liba, Moura y Willard. Encuéntenos en Ruta 8, kilómetro 35-200, José C. Paz, a 200 metros de cruce. Contamos con envío a domicilio, baterías y Liba. Navidad es el nacimiento del niño Jesús y cuando nace Dios, cuando nace Jesús, nace la esperanza. O renace, si prefieren. Por eso este año, que en cada corazón de todas las personas de buena voluntad realmente pueda renacer el niño Jesús en nosotros y también renazca la esperanza. Para poder mirar la vida con más entusiasmo, con optimismo, con pensar que se puede realmente hacer un mundo mejor. Ilvesubio, helados artesanales. Más de 30 años ofreciendo la mejor calidad en cremas heladas. Variedad de gustos tradicionales, postres, helados y promociones. Ilvesubio, helados artesanales. Date el gusto y pasá por tu esquina de José C. Paz. Avenida Altuve, esquina Geliobes. Frente a la plaza de José C. Paz. ¡Gracias! 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 Autolíder San Miguel En Facebook e Instagram Autolíder San Miguel Compre y venta de usados y cero kilómetros Somos productores de seguros Trabajamos con compañías de seguros de primera línea Amplia trayectoria en el mercado Su consulta no molesta Los esperamos en Luis María Campos 52 Esquina Potosí José C. Paz MBS Seguros Productora y asesora de seguros Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área exclusiva de la mujer Para mayor comodidad durante la realización de sus estudios Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis Central Única de turnos 4014-8900 San Isidro, Chacabuco 222 San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939 Olivos, Entre Ríos 1351 Argus, líder en diagnóstico por imágenes Nueva sede en Ingeniero Maswich Embramento presente en los adultos Olivos,amente con 각itar y auto importaciones Cuatro,空ams, ascender y Contacto Aители Marcos Oluso De Luís O Adultos Muy bien, recién veíamos entonces una nota que tiene que ver con la comunicación constante de la gente con Canal Provincial, con Noticias de la Región. Aquí tenemos las líneas que es 11-7007-7777. Pueden hacer las denuncias online, enviarnos también audio o video. Nosotros estamos prestos, decíamos recién, veíamos como una mujer a la que le robaron dos rodados en Pilar, se comunicaba con nosotros con la foto de los rodados para aquellos que vean las características de esos rodados puedan llamarla y avisarle está en tal lugar. La intercomunicación es tan importante, aquí vemos nuevamente, aquí está el rodado, uno de los rodados, ahora el otro, que fueron, repetimos, robados en la esquina, en la intersección de las calles Rodrigo Les Polo y Lauría, esto en Pilar. Por eso es tan importante la comunicación de ustedes con nosotros, de mantenernos comunicados y como le decimos siempre, con una cámara, con un móvil vamos a estar en el lugar porque somos el nexo entre las inquietudes del vecino y quienes deben darles una respuesta. Vamos a continuar con la información y acá hay otro tema, nos han comunicado, se han comunicado vecinos, jubilados del distrito de José C. Paz y nos hablaron de su preocupación por las eternas filas, muy largas las filas, bajo el calor, bajo la intemperie, tratando de poder cobrar un peso utilizando los cajeros que nunca andan. Otra jornada calurosa, mucha gente en los bancos, precisamente largas colas y los vecinos nos siguen llamando porque esta situación ya es insostenible. Bueno, vamos a hablar con la gente, señora, muchísimo calor, ¿cómo le va? Buen día, ¿verdad? Sí. Esperando acá, ¿es insoportable esto? Hay que esperar. ¿No queda otra? ¿Y no? Larguísimas colas, llega hasta la esquina, es increíble, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, estamos viendo que la señora está con una toalla, padeciendo el calor, hay mucha gente, hay chicos, buen día, muchísimo calor, ¿verdad? Aquí en esta cola. Sí, bastante. ¿Y encima avanza lento? Sí, la verdad que sí, va muy lento. Dijeron que había varias veces que se descompensaron, adultos mayores que se sienten mal por el calor y está larga. Y eso siempre pasa, siempre pasa eso. ¿No salieron del banco a explicar por qué se demora tanto la cola? No, no, para nada. Somos jubilados, estamos allá hace más de tres horas, a las once y media, por ahí salieron a dar números. No se mueve la fila para nada. ¿Avanza? Sí, no, no avanza nada. Muchísimo calor. Sí, encima del rayo del sol no tenemos nada, yo soy diabética, se me está subiendo el azúcar. Y no se mueve nada, nada, no sé por qué. Sí, o sí tiene que hacer este trámite. De las nueve de la mañana estoy acá, de las nueve de la mañana. Es increíble, sin humano. La verdad que sí, la verdad que sí. Muchas gracias por el testimonio. Muchas gracias. Bueno, seguimos hablando con la gente, es increíble el testimonio de la gente. Nos dicen acerca de cómo están al rayo del sol, algunos consiguen por un ratito precisamente. Allí vemos que hay una señora descompuesta, está dentro de la parte de los cajeros. Señora, muchísimo calor, larga espera. Sí, sí, bastante. Ya hace tres meses que vengo a este banco y es un desastre. La verdad que sí, no tienen consideración. Acaba de descomponer recién una señora por el calor. No tienen consideración por nadie. Muchas gracias. Lamentablemente. Muchas gracias, muchas gracias. Es increíble. ¿Cómo, señor? Muy mala atención, así que acabas de hacer. Es así, muy mala atención. Gracias, ¿eh? Bueno, fíjense, aquí tenemos la cola sigue, 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 muchas personas con mucha calor. Señora, ¿se siente bien? La vemos que está medio... Sí, no me queda otra. Una cervecita vendría bien. Justamente, ¿pasa siempre lo mismo acá? Siempre. Siempre, desde que empecé. Siempre, siempre pasa lo mismo, que hay que esperar la cola, la cola, la cola y... Ahora, el rayo del sol, bajo el agua... Sí, bueno, somos viejos y tenemos que aguantar, no nos queda otra. Lamentablemente. Pero sin humanos es injusto, es injusto que pasemos. Ah, sí, no queda otra. ¿No salió nadie a decirle algo? No, por el momento nadie dijo nada. ¿Tampoco agilizar la cola, no? No, tampoco nada. Muchas gracias, que tengamos... Así de esta manera hablábamos y nos llevamos el testimonio de estas personas que aquí están sufriendo el calor, larguísimas colas, muchísimo tiempo de espera, incluso algunos que se descompensan. Y bueno, con este contacto directo que tenemos con nuestra producción, 11 70 07 77 77, pudimos también obtener el llamado de unos vecinos de aquí de San Miguel, más precisamente la intersección de las calles Vicente López y Agüero. Allí nos hacían escuchar el reclamo sobre una palmera de gran porte por el temor que se caiga sobre alguna persona, un vehículo o una vivienda. Bien, nos encontramos en la intersección de las calles Vicente López y Agüero en San Miguel y hasta aquí nos dirigimos porque ya en ocasiones anteriores habíamos recibido el llamado de los vecinos al 11 7 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 por una condición peligrosa que se está dando. Fíjense que esta enorme palmera, enorme palmera, está con sus bases debilitadas precisamente. Esto es lo que, bueno, infunde temor en esta vivienda que está casi contigua y por toda la gente que pasa también. Por eso nos han vuelto a llamar al 11 7 7 7 7 7 7 7 7. Vemos que Defensa Civil se ha hecho presente recientemente, ha puesto unas cintas de precaución, pero los vecinos siguen con miedo, especialmente estos últimos días donde hay ráfagas de viento que inclinan precisamente los, bueno, grandes tallos que tiene esta palmera. Fíjense que está muy contiguo a una casa multifamiliar, por así decirlo, y en este caso también es el lugar por donde pasa muchísima gente. Fíjense como también hay muchos cables que pasan por el lugar, que atraviesan varias de las hojas de las palmeras que ya están secas y que están cayendo, pero lo que más poderosamente llama la atención son sus bases que habrían sido debilitadas por obras que se habrían realizado con anterioridad. Fíjense, está casi al lado de una alcantarilla, con lo cual tampoco sus raíces tienen mucho espacio para soportar el peso de esta gran, gran, gran palmera que se encuentra aquí. Vicente López y Arbuero es justamente la intersección donde se encuentra este frondoso árbol, esta palmera que es la preocupación de los vecinos. Si bien hay una cinta que dice peligro, está enredada a un poste similar, no vemos una contención aparente. A tomar todas las precauciones del caso al pasar por esta intersección. Estamos en Noticias de la Región y es momento de ir nuevamente a Noticias en formato breve y en placas. Nos vamos al distrito de Luján. Aumentazo en la carne. El kilo de asado ya llega a los 7.000 pesos. Ayer se registraron nuevos aumentos. El vacío se comercializa a casi 8.000 pesos, mientras que el asado ronda a los 7.000. La devaluación anunciada ayer todavía no repercutió en los mostradores de las carnicerías y se estima que llegaría a los 10.000 pesos. El valor de la carne es una variable sensible para la economía hogareña, fundamentalmente en estas fechas con las fiestas tan cercanas. En un país donde la ganadería es una de las armas fundamentales del comercio exterior, lamentablemente tenemos que sufrir estos precios que hacen de la carne un alimento inalcanzable. Y seguimos con las malas, específicamente nos vamos a referir al impuestazo que se viene y específicamente también a la quita de subsidios a elementos fundamentales, como es el transporte y también los servicios. Estoy hablando de electricidad y del gas. ¿Qué le parecieron las nuevas medidas de Caputo o del nuevo gobierno? Sin palabras. No quiero opinar. ¿No quiere opinar? No, porque soy jubilada y estoy en el horno. Y era todo sabido. Es lamentable ahora, a uno a veces le toca pensar ahora mismo en los jubilados los medicamentos. Pero bueno, es lo que querían. Hay mucho egoísmo, una grieta muy grande, demasiado, que no nos permite ver todo esto, lo que iba a pasar, que fue premeditado, fue dicho. El tipo dijo lo que iba a hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a afrontar? Lamentablemente con el pueblo y no con los privados, porque nunca salió del ajuste de las grandes multinacionales que le deben al fisco, grandes empresas, las evasiones que existen. Y no a aquel nivel, acá lo más, en cualquier lado. Así que, nada, atarse de tripe y corazón y a poner el cuerpo como en algún momento lo hizo el pueblo. Porque si es a costa de que se mueran jubilados, que no haya vacunas, de que el aceite ahora esté a 3.000 pesos, me parece que no es así. ¿Venís a trabajar? Vengo a trabajar y voy a trabajar. ¿Viajás en transporte público? Sí. ¿Cómo es para vos? ¿Cuánto te afecta el aumento? Porque en enero se viene la reducción de subsidio para el transporte. Me va a arruinar. Viajamos mucho. Si bien tenemos vehículos, a veces por el tema de los gastos, utilizamos mucho el transporte público. ¿Qué les parecen las nuevas medidas del gobierno? No sé, ¿qué quiere que te diga? ¿Van a afectar mucho? ¿Te afectan en algo? ¿Vas a aguantar este ajuste? Nos vamos al tacho. ¿Complicado? Demasiado. ¿Saben que nos quedamos en la revolución francesa? Hermandad, igualidad, fraternity, no sé en qué nos perdimos, brother. Pero tenemos que llegar. A mí no me afectaría el servicio público. Claro. Pero Medvedo es mi pueblo, mi compañero. Yo sigo en blanco, trabajando. Yo tengo una obra social, tengo ese caso. Yo tengo todo, pero quiero que todos la hubieran en blanco. ¿Bajás en transporte público? Sí, en el tren. Acabo de bajar el tren. En enero se va a reducir lo que es el subsidio al transporte público. ¿Te va a afectar en algo? ¿Te complica? Y la verdad que a mí no tanto, porque yo tomo un solo tren y un colectivo nada más. Así que no, para mí no me afectó en nada. Ni enterados. Por acá, no sé si las vieron. Los aumentos que le van a bajar el cosa a los jubilados. No sé qué te parecen. Horrible, yo no voté a mi ley. No te gustaron por lo poco que viste, no te gustó. Y no, porque yo siento que está sacando derechos. Y que niega un montón de cosas que sí se hicieron, que fueron buenas para las personas, pero las niegan, por supuesto, formas de mantener la plata para el Estado, que al final nada que ver cuando te das cuenta que es puro chamullo, cómo habla de la casta, que ahora dice que no, que no van a dejar. Como todo un cuento que hizo, cómo intentó ganar las elecciones, por ejemplo, como siendo una tercera posición. Y al final está con Macri y no sirve para nada. Estoy al tanto, estoy casi ni cero tele, porque como la trabajo, viste. ¿Por redes se vio algo? Sí, no, no, no pude ver. Esperemos que todo lindo. ¿Que sirvan? Sí, que sirva para no... Porque si no sirve, ¿para qué vamos a...? Yo no lo voté siquiera. No lo votó, pero igual da una expectativa. Sí, más vale. Y viste que a partir de enero se va a hacer una reducción en el subsidio del transporte y va a aumentar. ¿Qué opinás? ¿Usas el transporte público? Sí lo uso, pero yo había escuchado que cuando mejore la economía, ahí recién se iba a poder sacar el subsidio para que lo podamos pagar. No, en este caso no se sabe cuánto, pero va a haber una reducción en enero ya. Y no sé, es lo mismo, porque a mí me sacan del impuesto para su subsidio, así que es lo mismo. ¿Pudo ver las nuevas medidas del gobierno? Sí. No sé qué le parecieron. Y un poco drásticas. Muy drásticas, ¿no? Bastante. Se había hablado del ajuste, pero cuando llegó fue bastante complicado, ¿no? Sí. ¿En este caso le afecta mucho a usted, a su familia? Muchísimo. Muchísimo. Transporte, todo. Mercadería, todo. Supermercado, o sea, donde ves, los precios están el doble de lo que estaban la semana pasada. Muy bien, y los muebles para el hogar. Tenemos que ir ahora, porque también, ¿eh? No se quedan atrás. Lamentablemente hay demora en la entrega de insumos para la fabricación de muebles para el hogar. Nosotros pudimos charlar con un comerciante del rubro de hace muchísimos años y él nos decía lo siguiente. Bueno, mirá, la situación no está del todo bien, porque no se está consiguiendo mucha materia prima. Entonces, ahí está, la gente quiere comprar porque había muy buenos planes de financiación, pero lamentablemente no se consigue. Hay mucha demora con las entregas y productos de alta calidad. Ahora, productos comunes se consiguen. Nosotros trabajamos una línea un poquitito más excelente, entonces, ahí nos cuesta un poquito más. Pero yo creo que en un futuro vamos a... Estamos bien encaminados por la gente que está para empezar a comandar. Vamos a ver si no le fracasa. Bueno, justamente, en una situación difícil, mucha gente se quiere sacar los pesos de encima y la opción es comprar. Sí, la opción es comprar, porque con el cambio con la moneda, si uno no es muy astuto, por ahí compra un precio y después el día que necesita comprar algún artículo, tiene que venderlo y es el peor momento para vender porque baja y sube. Eso es para la gente que está muy, muy, muy ducha en ese sentido. Ahora decime, digo, ¿hay algo que está faltando que no te entregan, que vos decís, no sabes por qué, pero no te lo están entregando y la gente lo pide? Y sí, son sillones, por ejemplo, lo que más está escaseando, joder, living, silla, lo que tenga materia prima importada, por ejemplo, el tapizado de las telas, son todas importadas casi. Y las telas nacionales se están consiguiendo, pero uno está acostumbrado a trabajar con las telas importadas por las medidas que trae, todo eso. Pero se va a solucionar todo, tengo una fe bárbara yo. ¿Y cómo afecta esto en la realidad en las ventas? ¿Ha disminuido las ventas? Sí, las ventas disminuyeron en un porcentaje, disminuyó las ventas de contado, aumentaron mucho las ventas con las tarjetas de crédito. Entonces, ahí estamos con un pequeño problema porque el banco no es que vos vendés y al otro día tenés la plata, esa es la demora que hay con los planes. Pero si no hubiera sido por los planes de la tarjeta, no creo que hubiera negocio abierto. Sin duda alguna, ¿se siguen haciendo las listas de regalos para los casamientos? ¿Se usa o ya se dejó usar? No, ya no se usa más. Hoy en día prácticamente se regala dinero en los casamientos porque la gente prefiere darle el dinero para que ellos, los novios, compren lo que les gusta. Antes se hacían regalos. Cada tanto viene gente para regalos familiar, entre hermanos, así para hacer un regalo importante. Pero como son tan caros, optan por regalarles un poco de dinero para que los disfruten o los compren lo que ellos quieran. Sin duda, Chiche. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, como comerciante obviamente, pero también como un baluarte del automovilismo. Gracias por todo. No, te agradezco a vos y los felicito porque se dedican mucho a resaltar el comercio de General Sarmiento, San Miguel o todas las zonas de ustedes. Y como dice nuestro señor director, Santiago Durandeu, Canal Provincial, Noticias de la Región, siempre junto al vecino. La inquietud, las ganas, todo lo que pueda decirnos un vecino es muy importante porque ahí está el termómetro de la realidad. Vamos a ir a una pequeña pausa. ¿Qué le parece, señor director? Y luego retornamos con más informaciones ya en la parte final de Noticias de la Región. Navidad es el nacimiento del niño Jesús y cuando nace Dios, cuando nace Jesús, nace la esperanza. O renace, si prefieren. Por eso este año que en cada corazón de todas las personas de buena voluntad realmente pueda renacer el niño Jesús en nosotros y también renazca la esperanza. Para poder mirar la vida con más entusiasmo, con optimismo, con pensar que se puede realmente hacer un mundo mejor. El Vesubio, helados artesanales, más de 30 años ofreciendo la mejor calidad en cremas heladas. Variedad de gustos tradicionales, postres helados y promociones. El Vesubio, helados artesanales, date el gusto y pasá por tu esquina de José C. Paz. Avenida Altuve, esquina Geliobes, frente a la plaza de José C. Paz. Avenida Altuve, esquina Geliobes, frente a la plaza de José C. Paz. Avenida Altuve, esquina Geliobes, frente a la plaza de José C. Paz. Avenida Altuve, esquina Geliobes, frente a la plaza de José C. Paz. Avenida Altuve, esquina Geliobes, frente a la plaza de José C. Paz. Yamaní, una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en la comercialización de productos de la línea Coca-Cola. Con gran arraigo territorial y desde nuestro centro logístico principal en Cuartel V, brindamos un servicio de excelencia a 2.500 clientes en 5 municipios. Escanea el código QR para más asesoramiento. Yamaní, la evolución está en nuestro ADN. Fábrica de Aberturas Mateo. 30 años en el rubro, brindando asesoramiento en aberturas con la mejor calidad en rejas, interior de placard, cerramientos, persianas, puertas plegadizas y puertas insectadas de calidad. Alta prestación en ventanas y colocación en obra. Encontrános en Hipólito Yrigoyen, esquina Mateo Botts, o comunícate al 11 26 92 12 14. Fábrica de Aberturas Mateo. CIMA, venta de indumentaria deportiva. La oferta de ropa más variada y completa de la zona. Calzados, buzos, camperas, remeras y accesorios para todas las temporadas y terrenos. Encontrarnos en San Miguel, en nuestras dos sucursales, calle Sarmiento 1374 y en calle Rodríguez Peña 1209. Seguinos en Instagram, cima.indumentaria. Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900, San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Y también tenemos que referirnos a las mesas dulces, se vienen las fiestas, como decíamos. Y claro, un tema fundamental que nadie puede olvidar en una familia son las mesas dulces, donde los chicos, también los grandes, degustan de lo mejor. En este caso, los pan dulce. Están, y los budines, a más de 3.000 pesos. Nosotros hicimos un pequeño sondeo acerca del tema y un comerciante nos decía lo siguiente. ¿Qué es lo que más está buscando la gente? Porque acá vemos con las frutas, ¿no? Y hay la opción para el que no le gusta. Y sí, están los frutos secos más que nada. Después van a sacar de chocolate, pero por ahora solo hay dos opciones. Bueno, el gran dilema es el precio, ¿no? En estos días, el bolsillo está complicado para la gente. ¿Se está vendiendo alguna opción de más chico por porción? Y mira, sacaron este, por acá. Sí. Este que todavía no tiene precio, pero se nota más chico, obviamente. Claro. Una opción más asexible al bolsillo, ¿no? Claro. Mucho menos peso igual, pero bueno. Si te querés llevar algo como... Igual se nota básicamente en todo. La gente lleva menos pan, menos facturas. Antes otros años capaz llegaban dos kilos. Ahora capaz llegan medio kilo, incluso menos gramos. ¿Es la posibilidad de darse el gusto para el que por ahí no le alcanza? ¿Para el pan dulce de kilo? Claro. Para zafar, digamos. Para sacarse el gusto ese de todos los años. Bueno, también vemos el budín, que en este caso se puede comprar por porción. Sí. Este igual siempre está. En todo el año, digamos. Es una opción que, bueno, también se da para todas las mesas. Veo budines de aproximadamente 3.000 pesos, ¿no? Sí. Este también está todo el año. No con frutas, obviamente. Pero sí. Más o menos parecía el pan dulce para los gramos. Bueno. Me decías que la gente está llevando menos respecto a otros años, ¿no? Claro, sí. Igual todos los años casi viene cayendo. Viene cayendo aún más. Sí, me imagino que este año con los precios por las nubes. Sí, obvio. Incluso no se tiene tanto parámetro. Como otros años. Capaz que en la otra panadería de enfrente, ahí tienen diferentes precios. Antes como que todos tenían un mismo precio bastante cercano. Me imagino que, bueno, la harina es un tema, todos los costos son un tema, pero ni hablar los frutos secos, ¿no? Sí, los frutos secos están altísimos. Y, bueno, la harina, más o menos, te vas estoqueando, vas viendo. Nos trasladamos también a la Biblioteca de los Polvorines. Allí, como dice nuestro director, el refugio del saber. Pudimos charlar con Nora, que nos hablaba acerca de los horarios y demás características de la biblioteca. Bien, estamos contentos. Podemos decir que este año fue bastante más normal que otros años, retomando todas las actividades que los años anteriores no habíamos podido retomar. Y, bueno, y ahora haciendo un cierre de ciclo de talleres y demás. Bien, ¿cómo llegan, no? A este final de año, digo, con muchas metas cumplidas, expectativas cumplidas. La verdad es que sí, se pudo retomar con los talleres y el cierre de los talleres es lindo porque cada taller presenta lo que trabajó durante el año, obras de teatro, bailes en folclore, canto. Tenemos muchos talleres que incluyen arte, entonces son atractivos para el público. Es el momento para mostrar. Totalmente, y están todos invitados a venir. Bueno, contamos un poquito ahora, digo, como biblioteca, ¿no? Como servicio a la comunidad, como un refugio del saber. ¿Cómo cierran este año? La verdad es que con expectativas también para el año que viene, ya pensando en lo que viene, ¿no? Pero con muchas cosas lindas, recibimos muchos libros nuevos este año de diferentes entidades, así que hay muchas novedades para que pasen a ver, para que se lleven para leer las vacaciones. Nosotros en enero cerramos, pero en diciembre les prestamos para que lean, entonces tienen las vacaciones completas. Aquellos que tengan que estudiar o repasar algo para los exámenes, ¿puedes venir a aprovechar? Sí, 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 pueden venir. Estamos de lunes a viernes, de 15 a 19 hasta el 29 de diciembre. Con el pan dulce y la sidra vamos a estar acá. Y con buenos libros seguramente para llevarse. Decime, ¿qué hace falta para hacerse sucio? Necesitas, es muy sencillo, fotocopia el DNI y de cualquier servicio en el que figure tu dirección actual. Y ya está, 400 pesos mensuales. Somos baratos. No es nada. No, 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 no. Somos baratos. Somos baratos porque la idea es que vengan. Y aparte la oferta, ¿no? En cuanto a títulos. Y tenemos casi 18.000 ejemplares en los estantes, así que hay de lo que busques. Ahora, decime, ¿qué es lo que más lleva a la gente? O por lo menos, ¿qué es lo que se está preparando para las vacaciones? La gente ama la novela. Y nosotros tenemos muchas novelas buenas de todos los autores. Desde los clásicos hasta los nuevitos que salieron ahora, que también son buenos, aunque por ahí no sean tan conocidos. Pero bueno, podés venir a buscar desde 100 años de soledad, que bueno, es un clásico, 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 hasta lo nuevito que salió ahora de los autores argentinos, o no, que también los vas a encontrar. Bueno, para que vengan a buscar libros, para que se vengan a ser socios o a disfrutar de los cierres de los talleres. ¿Dónde te ubican? Estamos en Avenida Presidente Perón, 2992, esquina Godoy Cruz. Solo nos resta recordarles nuestras vías de comunicación para aquellos que quieran comunicarse. Le pedimos, inclusive, que aquellos que tengan inquietudes, algún centro de jubilados, alguna sociedad de fomento, o bien también, por qué no decirlo, llamado solidario, pedido solidario, aquellos que necesiten. Nosotros somos el nexo entre las inquietudes de los vecinos y quienes le deben dar la respuesta. Aquí vemos la línea, entonces, 11-7007-7777. Envíanos tu audio o video. Nosotros estamos con ustedes. Señores, hemos llegado al final por la atención dispensada. Muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en cualquier momento cuando la noticia sí lo depare. No, 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 no. No, 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 no